La verdad es que Alejandro Moreno se las dejó facilísimas a todos los expriistas que acaban de expulsar hace algunos días, entre ellos Omar Fayad, Claudia Ruiz, Miguel Ángel Osorio Schong, y es que a ver, también estamos de acuerdo que desde que Alejandro Moreno tomó su cargo como dirigente del PRI, en ese momento el partido falleció. ¿Por qué? Porque día con día, bueno, año con año y mes con mes se fue quedando sin gobernadores, ahora sin candidato a la presidencia y sobre todo sin militantes, porque si no los corren ellos, los militantes están renunciando y en parte para irse a la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque se están aliando a los partidos que apoyan este movimiento que encabeza el presidente López Obrador. Y hablando de los expriistas expulsados, fíjense que hay una teoría o un rumor de que Claudia Ruiz y Miguel Ángel Osorio Schong pues ya tienen pésima relación y que ella estaría muy molesta con Osorio Schong, porque según Claudia, Miguel Ángel va a operar para la cuarta transformación y que no duden que en algún punto de este proceso electoral que vamos a vivir en los próximos meses, Miguel Ángel Osorio Schong diga que va a apoyar la campaña de Claudia Sheinbaum. Incluso también se dice que Miguel Ángel Osorio Schong les pudo haber pasado información sensible de Xochitl Galvez justamente para poder utilizarla en su contra, que eso es algo que se está diciendo y es parte de la molestia de Claudia Ruiz, porque si bien es sabido de que Osorio Schong pues no quiere para nada a Xochitl Galvez, además de que Claudia Sheinbaum, perdón, que Claudia Ruiz, andale, ya me ando confundiendo, que Claudia Ruiz ha estado muy cercana con los de Movimiento Ciudadano y todo pues indica a que ella va a seguir en el bloque opositor con los de Movimiento Ciudadano, porque incluso antes de que ella renunciara al partido en junio-julio de este año, pues había salido en varias fotos con integrantes de Movimiento Ciudadano y después de que renuncia sale un video, déjeme se lo pongo, en donde ella se ve pues muy cercana con Dante Delgado y ahora no es novedad porque ya ella ha dicho que ha tenido pláticas con Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano para su ingreso a MC. Que bueno, si bien también se habla de que este ingreso de Claudia a Movimiento Ciudadano pues es más que nada para tener ahí su lugar en el Senado de la República, pero esto entorpecería la permanencia de otros integrantes de Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, podría estar en riesgo Luis Donaldo Colosio si es que Claudia Ruiz sí llega a entrar. Pero vamos a hablar más sobre este tema de cómo es que varios integrantes de Movimiento están muy molestos con Dante Delgado por las decisiones que tiene que tomar sí o sí ya. ¿Por qué? Porque el tiempo se está ahí acabando y bueno, pues aquí dice justamente tal como lo explica las fuentes de la política online, el ingreso de Claudia Ruiz tensiona además la permanencia de Luis Donaldo que ya de por sí tiene la presión de parte de su entorno directo de dejar el partido naranja y luego vemos que Claudia Ruiz pues ya está muy bien puesta en el partido porque diversos integrantes del bloque que conduce Dante en la Cámara Alta están molestos por el requisito de tener que presentar un piso de adhesiones para volver a competir por sus bancas así como también por la determinación del dirigente de incorporar un gran porcentaje de actores externos. En ese contexto pues Claudia Ruiz tensiona aún más las cosas porque resulta que se le señala a la senadora como exponente de la vieja política y que además el Movimiento Ciudadano dice contrarrestar y además como una figura vital del PRI que sólo llegaría a Movimiento Ciudadano ¿Para qué? Para buscar una nominación en el Senado de la República pero resulta que Claudia también está molesta con todo el entorno y sobre todo con Osorio Chong porque se dice que él va a estar apoyando a la Cuarta Transformación y que, pues bueno, como aquí dicen que pudo haber representado o facilitado al gobierno Información Sensible sobre Xochitl Galvez. Pero ¿ustedes qué creen, familia? ¿Creen que próximamente veamos a Osorio y que sea bien recibido en el equipo de Claudia Sheinbaum? Pues bueno, aquí déjenme ustedes en los comentarios. Vamos a seguir con esta información porque así como también Samuel García temía cuando o advirtió a su mismo dirigente de que si Marcelo Ebrard entraba a Movimiento Ciudadano pues iba a haber pleito. ¿Por qué? Porque eso también iba a causar muchísima tensión con, sobre todo, ya estas aspiraciones que tiene cada integrante de Movimiento Ciudadano ya sea para la Presidencia, para la Jefatura, que para el Senado, para la Cámara de Diputados ya tiene todo establecido, pero ahora sí que Dante Delgado, su dirigente, pues tiene la última palabra. Y me imagino que Dante Delgado ha de estar, que ya no sabía ni para dónde voltear. ¿Por qué? Porque por otro lado, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, ya también lo amedrentó con decir si no quieres alianza con el PRI-PAN-PRD, pues yo me salgo porque no podemos seguir solos. Pero por otro lado, otros integrantes como Samuel, si quieren que estemos solos. Bueno, que estén solos ellos. Así que, bueno, fíjense esto. Dante Delgado acaba de anunciar hace algunos días persecución política en contra de Movimiento Ciudadano. Aquí advirtió que ellos le van a ganar a Morena en las elecciones. Si se fijan, ya está descarta por completo a los integrantes o a los partidos del PRI-PAN-PRD. Como que la competencia ya va a ser solo con Morena. O sea, también ahí Dante Delgado decía, a ver, es que los del PRI-PAN-PRD me llaman que palero de López Obrador o títere o ya ven que ahí han dicho que Movimiento Ciudadano y Morena tienen una supuesta alianza o que han hecho pactos. Pero dice, ¿cómo es posible que los del PRI-PAN-PRD me digan esto sin evidencia? ¿Por qué? Porque yo ni siquiera he visto a López Obrador desde el 2014. No tengo una foto con él desde el 2014-2015. Es imposible que me saquen una foto con él, que yo me haya reunido con López Obrador. Y es más, si sacan una foto, tenía canas. Y ahorita estoy completamente pelón. Pero bueno, vamos a ver esto que denunció aquí Dante Delgado sobre la persecución política. Pero eso no lo podemos permitir, señora secretaria. Es una ofrenda, y una afrenta, perdón, que directa contra Movimiento Ciudadano. Porque para ser perseguido por Movimiento Ciudadano se requieren dos cosas. O claudicas a las invitaciones que a nuestra gente le hace Morena para que se incorporen a ese proyecto, o son reprimidos políticamente. Y no lo vamos a permitir, señora secretaria. Nosotros sí sabemos actuar. Nosotros no vamos a proceder a recursos de politiquería, como dice el titular del Poder Ejecutivo. Vamos a hacer política efectiva. Nos estamos preparando para ganarle la presidencia de la República Morena. Muchos todavía no lo advierten. Pero falta poco tiempo para que así sea. Entre otras razones, por la perversión que hay en el manejo de la justicia en este país. Por la inseguridad pública que se acrecienta en amplias regiones de México, donde el crimen organizado está presente y cobra derecho de piso. Eso es lo grave y lo trágico. Frente a la intención, buena intención, puedo calificar, de asistir en las mañanas para ver cómo va la seguridad pública, lo grave es la incompetencia de no resolver el problema de la inseguridad pública. Concluya, senador. Precisamente por ello, puedo decirle, secretaria, que nos encontramos profundamente indignados. Yo le pido a usted, como responsable del área de la política interior, que combine a los gobernadores y a sus fiscales satélites a que actúen apegados a derecho. A que actúen apegados a derecho. Y si no es así, nosotros actuaremos en consecuencia. Pues ahí está lo que dijo Dante Delgado. Y bueno, fíjense, le llovió también sobremojado. ¿Por qué? Porque ahora también están denunciando a alcaldes de MC en Jalisco por un fraude de 300 millones de pesos. Yo creo que hasta Enrique Alfaro le haría un favor de Adante Delgado de salirse del partido y que de paso se lleve a estos personajes que presuntamente están acusados de cometer estas atrocidades, como es defraudar a alguien por tanto dinero. Así que bueno, pues gracias por haberme acompañado. Recuerden que nos vemos mañana con más información. Así que estén súper, súper pendientes.